bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la gran colombia su tamaño era de 2 millones 519 mil 954 kilómetros cuadrados en la actualidad sería 2 millones 417 mil 174 sería el décimo país más grande del mundo para su población máxima fue de 2 millones 583 mil 799 habitantes en la época era de los más poblado de américa en la actualidad sería de 104 millones 794 mil sería el décimo cuarto país más poblada del mundo imitaba con al norte con el mar caribe con el sur perú y brasil al oeste con el océano pacífico y el imperio mexicano al este con brasil y las guyanas se dividía en departamentos que eran 12 que son apure azuay boyacá cauca cundinamarca ecuador guayaquil ismo magdalena orinoco venezuela y zulia en su última fase su capital era la ciudad de bogotá gran colombia surge de la independencia de venezuela del reino de españa y del deseo de simón bolívar de crear una nación fuerte y poderosa frente a las posibles reconquistas de españa en el territorio la gran colombia está conformado por los países de colombia ecuador panamá y venezuela también parte de perú brasil y la guyana también república dominicana por un tiempo también parte de la costa de nicaragua o costa de los mosquitos su economía principal era la agricultura pero en la actualidad sería el turismo de colombia y panamá el petróleo de venezuela colombia y ecuador el canal de panamá las grandes exportaciones de ecuador más industria de los cuatro países etcétera su moneda era piastra gran colombiana las monedas actuales serían el peso colombiano el dólar y barboa y el bolívar si se reunifica tendría un pin normal de 589 mil 501 miles de millones de barboas sería el 23 país más rico del mundo si bien la gran colombia fue creada mediante la ley fundamental de la república de colombia expedida durante el congreso de angostura 1819 el estado como fruto de la unión de dichos territorios no vio la luz hasta el congreso de cucuta 1821 donde se redactó la constitución nacional con la cual se implementó y reglamento su creación al igual que la vida política e institucional del nuevo país el sistema político administrativo adoptado por la república fue el centralismo unitario por otra parte el reconocimiento internacional de la existencia legítima de la gran colombia en tanto que territorio independiente soberano y delimitado se inscribió en un contexto diplomático que en europa fue adverso al reconocimiento formal de la independencia de los países americanos el país se disolvió a finales de la década de 1820 e inicios de los años 1830 por las diferencias políticas que existían entre partidarios del federalismo y el centralismo así como por las tensiones regionales entre los pueblos que integraban la república existen aún personas que claman por la reunificación de la gran colombia creado en 1819 y terminó en 1831 1